El mercado ahí está columpiándose en el entorno de los 11.800 puntos en este instante, en 11.802. Está con nosotros Alberto Iturral, de Analista Independiente. Alberto, buenas tardes. Muy buenas tardes. Parece que el mercado mira los 11.800, los 11.900 y dice, uff, no puedo, me voy. Le da pánico también, ¿no? ¿Y eso por qué? ¿Qué pasa? Bueno, esa zona también en el pasado fue una zona de resistencia muy importante. Y es normal que a la hora de superarla las manos fuertes tengan bastante cautela porque a partir de ahí muchos inversores recuperan su dinero. Entonces hay que tener mucho cuidado a la hora de superar niveles, sobre todo de esa índole, el 12.050 es clave. Porque a partir de ahí ya mucha gente que lleva enganchada a meses dice, bueno, ya parece que salgo del hoyo. Entonces ellos venden, los pequeños inversores venden y eso alguien lo tiene que comprar. Con lo cual las manos fuertes solamente lo superan cuando están dispuestas a seguir subiendo. Así que 12.050 me ha dicho. La clave. Me interesa. Bueno, hemos hablado dentro del mercado continuo español de Sol Meliá, de Amper, pero me ha dicho un pajarito que compra Almiral. Ay, qué pajarito, sí. Sí, es muy buen pajarito. Yo le haría caso. Porque Almiral durante estos días ha roto la alza, un movimiento lateral que traía durante las últimas semanas. Y significa que muy probablemente su objetivo alcista esté en la zona 10.15. De manera que en la zona 9.60 que he cotizado hoy todavía es una buena oportunidad de compra, pero es importante un stop en la zona 9.25. De manera que si vamos a estar tranquilos en el mercado, sin demasiada carga, Almiral es un precio peligroso de inicio porque es muy volátil, pero ahora está para subir. Pero para comprar en el muy cortito plazo, ¿no? Yo lo haría ya. Yo de hecho esta mañana he entrado al mercado ya con ella. He escrito en días de bolsa mi artículo sobre Almiral y yo estoy convencido de que va a llegar a esa zona. ¿A cuánto ha comprado? Yo he comprado a 9.53. Exactamente. ¿Y cuando llega a 10.10.15 vendo? Exactamente. Me interesa también Telefónica porque el jueves presenta resultados. Los analistas fundamentales me dicen, Susana va a presentar muy buenas cuentas, va a refirmar su política de dividendo, sus últimas adquisiciones las va a justificar y esto al mercado le va a dar un soporte importante. ¿Les hago caso? Sí, no, es decir, va a sacar buenos resultados porque la subida de estos días delata que los resultados van a ser buenos. Pero si llega a la zona de 19.90 es venta, de manera que si justo el día que saca resultados y nos hablan fantásticamente de ellas. Vemos a Telefónica en 19.90 hay que salir ya porque es una zona de resistencia. Nos han contado que va a ir maravillosa pero ya nos lo van a confirmar cuando esté arriba, con lo cual ya es vender. En la hora de especular hay que diferenciar entre lo que es invertir y nuestro planteamiento a largo plazo y lo que es ya la pelea del intradía, del corto plazo. En Telefónica 19.90 es salida y seguramente llegará. ¿Y le gusta por ejemplo a Vertis? Me encanta, me encanta porque es un precio que llevo comentando a medio plazo durante muchos meses y ya está demostrando por qué. Hoy nos ha dado un susto la mañana tremendo y eso es muy bueno porque ha sacado vía stop a muchísima gente. Es decir, ha hecho un gesto de caída del 4,5% para recuperarlo de inmediato. Eso significa que a la gente que estaba con los stops en máquina les ha hecho salir y que seguramente durante las próximas sesiones va a continuar la alza. Entonces a Vertis en Crimmel compró. Estamos en 15.50. Yo compraría tal que ya. Seguramente durante estas semanas la iremos tantear la zona 16.50. Es un valor que está muy bien. ¿15.50 y cuando llegue a 16.50 vendo? Eso es. Porque usted trabaja en el muy cortito plazo. No necesariamente, pero sí es cierto que para el foro, para la página, todo esto necesito el corto plazo y seguimos valores muy al día. Y por ejemplo, ¿qué valores aguanta con una perspectiva de medio plazo de meses? Yo medio plazo, MAFRE, fantástica, Sol Malía, fantástica, Telecinco, muy buena. Hay muchos, hay incluso, lo que pasa es que hay otros más pequeños que no me atrevo a decirlos porque tiene un volumen muy discreto y me da pánico hablar de ellos, como cementos por la que va a funcionar de maravilla. Pero MAFRE ha subido mucho. Y más que va a subir, ya verás. ¿Hasta dónde? Yo creo que hasta el 3.70 sin problemas. Lo que pasa es que estamos hablando de una subida tan importante que hay que tener paciencia con ella, si nos recorta de manera puntual. Pero yo creo que va a funcionar muy bien. De los valores españoles es de los que a medio y largo plazo está fantástico. En seis meses hablaremos. Yo estoy convencido. Porque MAFRE cada vez que rompe, que perfora el nivel de los 3 euros, algunos temblamos. Y rebota. Es decir, muchos temblamos, pero MAFRE está muy fuerte porque durante la semana pasada tocaba los 2.90 y a partir de la boya ni hacia arriba. Yo no me preocuparía demasiado. Estaría en el corto plazo despreocupado de MAFRE. Y con el IBEX 35 espero a que suba a 12.050 puntos. Y a partir de ahí fiesta por todo lo grande. Yo creo que sí. Y es más, sube con mucha fuerza. Ojo, porque igual lo rompe. Ojo, que igual vamos para arriba. A ver si es verdad. Alberto Iturral, de Analista Independiente. Gracias por esos valores y por esos niveles. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias. Buenas tardes. Son las 5.23 minutos de la tarde. Hemos mirado a la bolsa española. Miramos a otros mercados.